Mira, yo creo que sí, señora Contralora, es un tema complejo. ¿Sabe por qué es complejo? Por la relación que hay con esas dueñas de empresas, con muchos políticos y muchos funcionarios del gobierno. Porque ahí se va a determinar quiénes fueron los responsables, quiénes son los padrinos, y quiénes fueron los responsables de haber dado 20 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares prácticamente a empresas de maletín. Decía el propio presidente Sanguino, el presidente de la Comisión de Finanzas, o sea, existen, son muchas empresas de maletín. Cada solicitud que hace Cadivi, eso iba ingresado a través de una página web. ¿Por qué trancaron la página web? Ahí podíamos determinar quiénes son las empresas. Y nosotros, con la controladuría social, ustedes, no se acuerdan, aprobaron en la Constitución controladuría social. Deja que el pueblo venezolano haga controladuría social. De verdad que yo creo que aquí lo que se está ocultando, información. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, pedir recursos, como ya le está pidiendo a los chinos, que ya a los chinos le devolvimos hasta la forma de caminar, a los rusos, y no dan claridad en lo que es el caso de las empresas de maletín con los 20 mil millones de dólares.